¡Web! ¡Buenas! ¿Cómo va? Bueno, ahora vamos a estar un par de semanas paralizados porque tenemos una baja por el trabajo, una tendinitis y toca ahora un poco de reposo, recuperación, para volver a la caña y como tenemos también mucho material de vídeos de la capitalización pues ahora hay que aprovechar y hacer las decisiones y así os vamos presentando cosillas Hoy el vídeo va a ser el tema de ventanas las tres ventanas, pusimos tres ventanas y pusimos las tres marcas principales, bolas hay una que es la principal, que es la Dometic que pone casi todo el mundo luego está la Carvest y luego otra que se llama Boy... tengo aquí la chuleta Boye Car, que es otra ventana que es tipo de la... tipo la Carvest, pero un poco más económica realmente hay bastante diferencia entre la Carvest y la Dometic que son las más comunes en precio y también los acabamos de Carvest y la Boye que también es... bueno... o sea, no un poquito dejan de desear, ¿no? pero bueno, al final es la valoración entre precio y calidad pues eso, hemos puesto tres ventanas y las vais a ver en el vídeo o sea que ahí os trajamos el vídeo y esperemos que os guste ah, si os gusta, dadle a suscribiros, la campanita, el ok y todas esas cosas y compartidlo, ¿vale? así vamos aumentando el canal y compartiéndole más la información muchas gracias por vuestra colaboración y adelante caña, vídeo Damon tiene unos nervios impresionantes yo entiendo porque bueno vamos a poner la ventana así que mirad, mirad mirad la cara de preocupación que tiene bueno como nada bueno vamos a buscar el 100 otra vez 124 124, por mi caso 62 vamos ahí vamos a cortarlo justo por debajo del este es el perfil que entra hacia adentro vamos a cortar un centímetro más por debajo ¿por qué? para que la silicona, el Sicaflex se pegue mejor estamos muy nerviosos es un corte que debe ser a la primera y mirad el tiempo a ver si nos llueve o no entonces vamos a buscar en la campita aquí un centímetro esta baja tres tres me cae mal vine aquí, vine aquí uy, casi me caigo ya hemos marcado ya hemos marcado estamos en la calle en nuestro taller de la calle hemos marcado vale y hemos puesto dos cintas de carrocero banchota no sé por qué pero todo el mundo lo hace supongo que sea para que no se raye la chapa con la radial o con la máquina de cortar pues lo hemos marcado hemos probado vamos a medir otra vez segunda vez de medición lo hacemos aquí vamos a medir otra vez sin la cámara lo tenemos que ver vamos a medir otra vez vamos a medir otra vez de repente y nos vamos a medir otra vez Ahora ver si coincide Si las medidas han sido bien tomadas Y si la ventana Entra en este agujero que se ha hecho En este cuadrado ¡Pusad los dedos! 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 Si va una ventana o no en las puertas de atrás, que el tema de la luz, que si entra luz él no puede dormir, a mí me da lo mismo, viste estas cosas, ¿no? Pero bueno, definitiva, hemos llegado a un consenso. Bueno, ahí va la ventana, esa es la altura, como bueno, así que, la altura es la que se ve más fuerte, ahí va a ir la ventanita, una ventana que es verdad que no tiene tinte, y el tema de que si se podía ver desde afuera, a lo mejor no nos gustaba, la idea, pero bueno, ya está, va a quedar genial. ¡Gracias! Con su marquito, y bueno, recomendación, las ventanas carves son más económicas, pero pesan un mogollón, al menos esta nos ha venido, y una diferencia con la Domenech, que es mucho más grande, pesa bastante menos, esta pesa casi cinco kilos, bueno, cuatro setecientos, cuatro kilos setecientos, y es de treinta y cinco por cincuenta, pesa un mogollón. Una vez he hecho el agujero, como la Ibeco Daily, tiene aquí unos nervios y una forma un poco peculiar, salientes y estantes, ahora viene el momento de poner unos listones de madera bien colocados, para que la ventana más o menos nos encaje al mismo nivel, que el lado se ve, veis aquí la madera, no sé si se ve, ok, vamos a ponerla, colocarla aquí arriba. Tenemos que ir uno a uno. Como veis, cada pieza tiene una medida distinta. Y ya hemos puesto la ventana, de Carvest, como veis hay una gomilla, está por aquí la gomilla, y esta es la gomilla que hay que meter, por aquí, poco a poco, metiéndola, y es para tapar los tornillos que habéis usado para enroscar, la ventana.